Al menos cuatro muertos y siete desaparecidos dejó el miércoles un incendio en un centro comercial ubicado a pasos de un exclusivo hotel de Lima, donde planean hospedarse algunas de las delegaciones participantes en la cumbre APEC. Los dos hombres y dos mujeres fallecidos estaban en la zona de los cines, indicó la policía. El incendio comenzó a media mañana en el centro comercial Larcomar, ubicado en el distrito limeño de Miraflores. La policía indicó que se trató de un hecho fortuito que nada tiene que ver con el foro. A la cumbre, que se desarrollará el viernes y sábado en Lima, asistirán líderes de 21 economías del Pacífico, entre las cuales China, Estados Unidos, Japón y Rusia.